Ya prácticamente se han acabado las posibles mejoras de los Thundertrack, creo que quedan dos o tres jugadores que ahora te voy a enseñar. Vamos a arrancar con los últimos partidos ya prácticamente de todos los jugadores. La Premier League está prácticamente terminada y estamos terminando ya, por ejemplo, esta Bundesliga con el Bayer Leverkusen, que lamentablemente no lograría conseguir ese último upgrade, sobre todo Balak porque necesitaba tres victorias y aunque ha ganado al entran de Frankfurt hoy, pues no le da para subir el último punto, que como te digo, ha tenido dos de tres que necesitaba. Lo mismo le ha pasado a Cafu, que la Roma ha perdido con el Boloña, F en el chat, pintaba muy bien Cafu, pero lamentablemente se queda solamente con un más un playstyle. Kaká sí, check, aquí tenemos que Kaká subirá más un puntito a media 91, logró la tercera victoria el Milan contra el Monza, así que GG para los que lo tengáis. Para Sol Campbell, como os decía, la Premier League ya había terminado. Henry, más de lo mismo. Eric Cantona, más de lo mismo. Paul Skulls también con el Manchester United. Tenemos aquí la carta de Müller, que es el único de los iconos que le queda un partido con el Bayern de Múnich. Le queda el Stuttgart, si le gana el Stuttgart, subiría más uno, que ojito el Stuttgart. Va muy bien en liga y lo tiene complicado. Para Cruyff, más de lo mismo, logró subir todo. Van der Sar con el Ajax también, check. Pires en Ligue 1 también consiguió las tres victorias la semana pasada. Y esta semana el Madrid consiguió su tercera contra el Villarreal, que ganó 4-1. Casillas subirá. Puskas subirá. Xavi Alonso subirá, como estáis viendo, un más uno todos. El Barça, lamentablemente, no logró su victoria, aunque daba igual porque necesitaba tres, así que Ronaldinho F. Figo también F. Iniesta consigue como kaka la subida, así que subirá más uno. Y cuidado con los números que se le queda al italiano. Y por último, Premier League Douglas con los iconos ya estaría check. Ahora pasamos a las cartas Thunder normales. Lamentablemente, The Young no consiguió ni siquiera las dos victorias para poder subir dos play styles. Así que simplemente The Young GSBC se quedó con un más uno. Y ojo, os lo dije. Os dije que tenía un calendario complicado. Yo lo siento mucho, pero tenéis que admitir que fui el único que os puso las cosas sobre la mesa. Y os dije, el Barça viene mal, tiene un calendario difícil. Ni en Mestalla, ni en Girona, ni tampoco en Vallecas consiguió ganar. Solamente al Atleti en casa y fíjate por la mínima. Así que lo siento mucho, pero bueno. Si Gankov juega el lunes contra el Alavés. Por lo tanto, todavía no sabemos cómo subirá o si no sube o si sube. Yo creo que en casa va a ganar el Girona al Alavés. Así que veremos si Si Gankov sube a 87. La Premier League, como os dije, ya ha terminado prácticamente toda. Jesús, check. Varane también, check. Neymar con Arabia Saudí, lo mismo. Ya tiene todos los subgrades. Vinicius lo consigue esta semana. Va a subir más uno, ya que el Madrid ha ganado el Villarreal. Pierney, por su parte, la Real empató a cero contra el Betis. Por lo tanto, pues no llegaría a subir a esa media 87. Así que se queda 86 con dos playstays. En Recamp, por su parte, más de lo mismo. Pero creo que la semana ya estaba off. Bremer no consiguió contra el Genoa ganar la Juventus. Así que se quedaría a media 87 también. Love to check, el que se hizo el objetivo. Por favor, comenta aquí y suscríbete si no te quieres perder nada. Porque aquí solo hablamos de EFC 24. Así que este, ya sabes, tu canal de confianza. Ojito con Cuadrado, que consiguió ganar a la Lazio el Inter. Por lo tanto, subiría esta semana más uno. Klosterman, por su parte, también logró la victoria. Así que esta semanita más uno. Lukaku, por su parte, lamentablemente, no ganó al Boloña. Perdió 2-0, así que se queda como está. A Davis, como ya os he dicho con el Bayern de Muniz, le queda un último partido. Si gana, sube. La Premier League off con este Joelinton. Depay perdió y, por lo tanto, no logrará esta semana, bueno, ni esta ni nunca, ya subir ningún punto más. Correia del Valencia consiguió 0 de 4 victorias que necesitaba. Así que, F. Ansu Fátil Premier League ya está check, al igual que Gómez. Pekir esta semana, como ya os he dicho, contierna y empató contra la Real. Así que se queda 87. Primpong más de lo mismo, como Balak. En este caso, sí que ha subido dos subgrades, porque necesitaba simplemente dos victorias, pero la tercera no lo logra. Kangin Lee ya completó. Umtiti esta semana empató contra el PSG, así que se queda 86. No logra subir. Y el fútbol femenino, tenemos cartas como Hem, que ya subió. Little, que ya subió. Diany, que también subió la semana pasada. Y Katoto, que logra conseguir por fin la victoria. Así que nos quedamos sin saber si realmente eran 4 o 3 partidos, porque ya no queda ningún jugador más, bueno, ninguna jugadora más, para poder comprobar si, pues eso, ponía bien sus partidos en consola, que ponía que eran 2 de 4. Y por último, el Kuti Romero, que lo tenía por aquí, apartadito. Ya está block. Solo va a subir 88, que subió la semana pasada. Así que las cartas se quedan así. Solo nos quedan pendientes las cartas del Bayern de Múnich. El próximo partido contra el Stuttgart, si gana, sube. Si empata o pierde, se quedarían así las cartas como están. Así que damos por cerrado el seguimiento de los Stuttgart. Si sacan más cartas dinámicas especiales, os las iré trayendo en vídeos como este. Deja tu like, comenta y suscríbete. Sobre todo si te gusta que te traiga este tipo de contenido para estar siempre informado. Muchísimas gracias por llegar hasta el final del vídeo. Nos vemos en el siguiente. ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!